Os voy a contar una historia de una jovencita fantasía que intentaba sanar su casita. Buscó, buscó, la encontró y un grupo de chicos la ayudó. Más tarde, Noah la salvó y la autora el libro siguió. Yisbert contento se emocionó a ver que a los chicos de Kindle les encantó.